¡Hola a todos! Espero que estéis pasando un muy buen día y vamos a continuar con la guía de Hitman Absolution. Esta vez vamos a hacer los desafíos de la misión número 5, Rosewood. Como viene siendo habitual últimamente, no haremos el desafío de solo traje, eso lo dejaré para el vídeo de historia, y lo haremos como siempre sin que nos vea ni en dificultad purista. Esta vez haremos los desafíos en una sola partida, así que vamos a empezar. Esta vez haremos algo parecido a lo que hicimos en la biblioteca del nivel Corre por tu vida. Eliminaremos a todos los enemigos de la zona, pero esta vez los eliminaremos a todos con la jeringuilla, salvo los dos primeros. Para hacer los desafíos, una inyección sutil 1, 2 y 3. Sí, sí, estamos registrando el lugar. Ni rastro. No pasa nada, la encontraremos. Cuando el secuaz pase por la puerta del fondo, agarramos a este y lo neutralizamos, así no nos verá. Te lo mereces, por buscar a Victoria, que no te ha hecho nada. Escondemos el cuerpo y le pillamos el traje, que es el de secuaz. Los que tienen careta, aunque parezca un traje distinto, es el mismo. Ambos son el disfraz secuaz. Ahora tenemos que pillar el hacha y lanzarlo para atraer a otro secuaz y neutralizarlo, y escondemos el cuerpo. ¿Pero qué está hablando del tono si se lo ha dicho normal? Escondemos el cuerpo y vamos a por la jeringuilla para empezar a hacer desafíos, pero fijaos en el ruido que se oye ahora cuando cojamos la jeringuilla. Ese ruido indica que los acontecimientos que ocurren antes de que maten al que están torturando han empezado, así que hay que ir rápido si queremos salvarlo y completar el desafío de un buen samaritano. ¿Han encontrado algo ya? ¡Ni puta idea! No tiene pinta, no. Ya, llevan mucho tiempo con él. El tipo es duro. Odio que los niños jueguen con la comida. Hoy he visto tu libro de vacunas, y te falta esta. Los desafíos de una inyección sutil consisten en el primero, matar a tres enemigos seguidos con la jeringuilla, el segundo matar a cuatro seguidos con la jeringuilla de manera sigilosa, y el tercero matar a cinco enemigos seguidos con la jeringuilla de manera sigilosa en menos de dos minutos, de ahí el cronómetro que veis arriba. A este seco hace que matarlo lo más rápido posible, porque si se acerca un poquito a esos que están torturando, se enteran de que lo matamos. Pero hay que tener cuidado, porque al alzar una jeringuilla lo que hacéis es formar un charco de sangre en el suelo y los enemigos se van a enterar. Pero nosotros lo vamos a hacer de cierta manera para que nos enteren. El temporizador de arriba lo pongo porque no hace falta hacer todos los desafíos seguidos en una misma partida, soy yo que soy un bruto. Así que pondré cronómetros en las partes donde se puede conseguir el desafío una inyección sutil 3 para que elijáis la que más os guste, y así podréis cargar el nivel. Por cierto, antes no lo he dicho, pero nos hemos saltado la primera parte de este nivel. Esa parte es un pasillo y no hay nada relacionado con los desafíos, así que me lo he saltado, no hace falta mostrarlo. Hola señor, efectivamente le falta la vacuna de la muerte, así que proceda a administrársela. Aquí debería de haber saltado el desafío de una inyección sutil 1, porque hemos matado a 3 con la jeringuilla, de igual que sea lanzándosela o no. Así que a partir de ahora las muertes contarán para el segundo desafío, y matando a este de aquí saltaré el desafío del buen samaritano por salvar al guardia de seguridad. Muchas gracias por salvarme. Oye, ¿podrías desatarme? Tengo problemas de circulación, y si no me desata... Oye, ¿pero dónde vas? ¿Pero dónde vas? ¡Desátame! Vamos a por nuestro siguiente objetivo. No haré cortes en las partes en las que haya cronómetro para que veáis que el tiempo que pone arriba es real. Cuando bajemos la escalera habrá un tío que nos estará esperando, ese solo se mueve cuando nos acercamos al piso inferior, así que le pillamos por la espalda fácilmente. Y podremos completar el desafío de una inyección sutil 3 en el caso de que hayamos hecho los dos primeros. Importante, después de matarlo, esconder el cuerpo arriba para que más adelante no vean el cuerpo. Lo podemos dejar... sí, aquí mismo. Cuidado que no se caiga por las escaleras, es lo único. Volvemos a bajar y vamos hacia la derecha, pasamos por la puerta y vemos a todas nuestras presas. Todos ellos serán víctimas de nuestra jeringuilla. ¡Pero tranquilos, cazadores! Tranquilos, poco a poco. Vale, acercaos, señoritas. ¿Estáis todos aquí? ¡Genial! Vale, bien. A ver, escuchad. Acabo de hablar con Wade por teléfono y está enfadado. ¡Oh, joder! Dice que no podríamos encontrarnos ni nuestras propias pollas. No sé vosotros, pero a mí no me gusta que me digan eso. Me hace parecer marica. Bueno, yo también pienso eso. Bueno, cuando este se gire, le perseguimos hasta matarlo. Importante esconder el cuerpo para más adelante. Como no hay armarios ni nada para ocultarlo, lo escondemos aquí detrás mismo. Lo importante es que no se vea a simple vista ni que esté en mitad del pasillo. Aunque haya puesto un cronómetro arriba, esta vez no lo conseguimos, pero por poco. Solo os quiero demostrar que apurando en algunas partes de esta zona se puede llegar a conseguir. Pero considero que hay partes más fáciles, como por ejemplo, la primera vez que lo he mostrado y la última que voy a mostrar en el vídeo. Conseguimos el segundo fusible, que el primero lo conseguimos justo después de conseguir la jeringuilla. Y matamos a estos dos. Hay que vigilar al que hay ahí fuera. Cuando pase por delante, matamos a este. Si lo matamos justo cuando pase por delante, nos verá. ¿Por qué? No lo sé, porque en teoría está de espaldas, pero bueno, da igual. Así que le metemos el 5G a este en toda la vena y vamos a por el siguiente que hay en la zona. Eso sí, escondamos el cuerpo, vaya a ser que cuando pase el otro se entere. Que en teoría no, pero por si acaso. Así que vigilamos esa puerta y... Míralo, míralo. ¿Qué? ¿Con qué tranquilidad se pone a andar? Me encanta cómo buscan a Victoria haciendo una misma ruta. Así no se busca algo, no lo vas a encontrar. Cuando pase por la puerta, podemos meterle ya el microchip a este señor. Ahora escondamos el cuerpo para empezar el desafío de cuestión de pelotas, que consiste en esconder 5 cuerpos en la piscina de bolas. Por cierto, con el anterior enemigo ya debería de haber saltado el desafío de una inyección sutil 2. Así que ahora habría que matar a 5 en sigilo con la jeringuilla en menos de 2 minutos y queremos hacer el número 3. Y ya que estamos, el último desafío que hay en la lista se llama con los plomos fundidos y consiste en conseguir los 4 fusibles sin que nos vean. Cuando el secuaza haya pasado por la puerta, le tiramos cualquier cosa ahí, menos la jeringuilla, la necesitamos para matar, para traerlo a esa dirección y matarlo fácilmente, ya que ahí no mira a nadie. Hay que esperar a que entre, no lo matéis fuera de la sala porque si no sí que os van a ver. Así que una vez entre, ya podemos matarlo. Cuanto más entre, más seguro es, lógicamente. Con esta muerte activo un segundo temporizador porque ahora sí que vamos a conseguir matar a 5 en 2 minutos, pero no recomiendo hacerlo en esta zona, hay otra zona más fácil. Así que escondemos el cuerpo, sobre todo para la siguiente muerte porque necesitamos esta zona despejada, y salimos a vigilar a los secuaces. Como habéis visto, con el primer temporizador que puse en esta zona no lo conseguimos por relativamente poco. De hecho, estoy a punto de matar a 5 en menos de 2 minutos en esta zona, más de una vez, pero por poquísimos segundos, pues a veces no lo consigo. Con ese último asesinato he activado un segundo temporizador porque ahora sí que vamos a conseguir matar a 5 en 2 minutos, pero no recomiendo hacerlo en esta zona, hay otra zona bastante más fácil. Otro vacunado. A este paso pronto dejarán de necesitar mascarillas en este orfanato. Vamos a por nuestra siguiente víctima y nos paramos cerca de él, pero no pegados porque se sentirá incómodo y se girará. Hay dos enemigos de fondo, hay que esperar a que se giren y entonces le vacunamos. Además, fijaos, este lleva una mascarilla de gas, el exagerado. A ver, chico, con la mascarilla basta. Una máscara de gas es excesivo, pero no te preocupes, ya lo la vas a necesitar. Un muerto no respira, ¿verdad? Ahora vamos a por el que hay en la zona de misa o como se llame. He de decir que yo casi siempre voy andando por dos razones. Una es por ir sobre seguro y la otra es por meterme en el papel de asesino frío y calculador. Pero hay partes en las que podemos correr y no pasaría nada. Lanzamos la distracción y nos escondemos hasta que llegue y nos dé la espalda y terminamos con él. Y el siguiente, pues, hay que matarlo de la misma manera. Sí, soy yo, el enfermero. Te faltaba la vacuna. Sobre todo acordaos de coger la jeringuilla si la vais a tirar y la seguís necesitando. Como buenos enfermeros necesitamos una jeringuilla. Hacemos lo mismo de antes. Tiramos la jeringuilla, la recogemos, nos escondemos y esperamos a la víctima. Mirad, va a dirección al altar. ¿Irá a rezar? Lo dudo bastante. Hola. Con este, como habéis visto, hemos hecho los cinco asesinatos con jeringuillas sigilosos en menos de dos minutos. Así que saltaría el desafío de una inyección sutil 3. Pero como ya dije, no lo recomiendo. Ahora vamos a una zona donde recomiendo hacerlo. Por cierto, ese cuerpo que estaba en el suelo es el segundo disfraz, que es el de seguridad de Rosewood. Pero yo me cambio luego. Si llevamos ese traje es como si llevásemos el traje normal. El de cura. Así que no nos interesa. Ahora vamos a por la segunda zona que yo recomiendo hacer el desafío de una inyección sutil 3. La primera es nada más comenzar la zona, como habéis visto, y la segunda es esta. Además, acordaos de que aquí en esta zona hay uno muy fácil de asesinar que de hecho no se espera. Así que podemos utilizarlo para los cinco asesinatos seguidos. Pero si os acordáis, yo lo he matado antes. Que ese personaje solo reacciona si nosotros bajamos de piso. Así que si no habéis bajado, pues podéis aprovechar esa muerte. Como estáis viendo, lanzamos la jeringuilla en la esquina, recuperamos la jeringuilla y esperamos para asesinar al siguiente. Cuando he asesinado el primero, he puesto arriba la cuenta atrás de dos minutos. Escondemos el cuerpo y atraemos a otro. Así, tres veces, porque en el armario solo caben dos cuerpos. Y si atrajésemos a un cuarto, vería el cuerpo y se podría liar. Y no queremos eso. Así que para estar seguros, mejor lo hacemos solo tres veces. Y subir el cuerpo al piso de arriba puede que tardemos mucho y no podamos cumplir la condición de los dos minutos. Venga, siguiente. ¿Quién es el siguiente que se quería vacunar? Que venga ya que tengo mucha faena. Mira, pues aquí está. Vale, muy bien. ¿Quién es el gracioso? Tranquilo, solo notarás un pinchacito de nada. Ya luego habrá terminado todo para ti. Cogemos el extintor mismo, que está por aquí, y lo lanzamos. No tenéis la jeringuilla si queréis seguir matando con ella porque habría que ir a buscarla. En teoría, el extintor caerá rodando hasta el final de las escaleras, pero que si no lo hace, no pasa nada. Tampoco es peligroso. Esperamos a que pase y entre por la puerta y vamos detrás de él para asesinarlo. Claro, no será para darle un abrazo. Con este ya hemos asesinado a cuatro secuaces en prácticamente un minuto y medio, aunque si hubiésemos matado al que he nombrado antes ya nos habría saltado el desafío. Tenemos casi 30 segundos para asesinar al siguiente, así que como veis es una zona bastante buena para hacer el desafío, aunque recomendaría hacerla al principio del nivel. Ojo con el último al que mato, porque hay diferentes maneras de matarlo sin que el otro se entere, esperar a que se aleje de la puerta, lanzar un objeto para que se aleje de la puerta y matarlo cuando esté lejos para que el otro no se entere. Y bueno, yo fui a lo bruto y lo maté cuando el otro estaba cerca, pero si usáis el instinto y no llega a avisar a nadie lo podréis matar fácilmente, ya que no hay ningún secuad cerca que pueda enterarse de la muerte. Hay diferentes maneras de hacer este desafío, no las puedo mostrar todas, es lógico, este juego te permite hacer muchos de los desafíos de diferentes maneras, pero yo he mostrado unas cuantas para daros alguna idea, así que a partir de ahora el nivel tendrá algunos cortes. Sí, solo un ruido, es el sonido que anuncia tu muerte inminente. Hacemos lo mismo de antes, tiramos la jeringuilla o el objeto que sea y esperamos a que llegue el susodicho. A este no hace falta ni que lo escondamos, así que volvemos a la sala grande, donde está la piscina de bolas. Por cierto, podéis conseguir aquí ya el tercer fusible y el coleccionable que hay en esta misma zona, pero yo los consigo después. Aseguraos de que este cuerpo está escondido y si queréis estar seguros podéis meterlo en la piscina de bolas, pero si vais a hacer eso no os acerquéis a la siguiente puerta porque accionaremos a los secuaces que hay en su interior. ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Mierda, aquí hay un tesoro, tío! ¡Seremos ricos, joder! Sí. ¿Qué coño es la... estea... torrea? Esta mierda puede curarla. Pues, no lo sé, suena estrambótico. Seguro que si tomas muchas, vuelas como un cohete, ¿sí? Ah, sí, me gusta como suena eso. Basta de perder el tiempo, coged lo que podáis. ¡Oh, mierda, aquí está el jefe! ¡Ah, aún no! Estamos mirando en cada armario, ya sabes... a conciencia. ¿Habéis oído que os he dicho a igual? ¡Wade no está conmigo! ¿Estamos? ¡Vamos! ¡Joder! Básicamente el jefe les está echando la bronca porque Wade parece estar impaciente y hay que esconderse hasta que esta persona salga. Entonces hay que vigilar esa puerta y aparecerá un tío de trajeado en el amarillo, en principio. Y cuando ese se vaya es momento de atacarle. Porque si lo matamos cuando ese de color amarillo esté ahí, nos verán mientras lo matamos. Y claro, no queremos eso. Así que una vez matado este personaje, lo escondemos por si acaso y vamos a por el siguiente. En lo que asesinamos a los dos siguientes secuaces, os explicaré lo que es la esteatorrea, que lo ha mencionado antes un secuaz, pero antes os diré la manera fácil de matar a los dos siguientes. Primero es quitar de en medio a los secuaces que haya en el suelo, así que vamos a esconder todos los cuerpos cercanos. Y ahora vigilamos a que el trajeado amarillo de antes esté más o menos por la zona en la que estaba ahora y lanzamos la jeringuilla aquí. Y después hay que esperar a que se acerque para matarlo. Pues haces mal, deberías de asustarte. Si hemos tirado bien la jeringuilla o el objeto que hayamos tirado, estará de espaldas a la puerta ahí escondidito para que nadie nos vea matarlo. Escondemos el cuerpo y hacemos lo mismo. Esperamos a que el secuace esté en esa zona que está ahora mismo. Tiramos el objeto, esperamos, lo matamos y escondemos el cuerpo. Acordaos de que para el desafío de cuestión de pelotas hay que esconder a cinco en la piscina de bola. Una vez matemos a este, podremos ir guardando cuerpos de la zona. Madre mía, tranquilo, ¿cómo se ponen? No sé por qué la primera vez que he lanzado la jeringuilla ha fallado, la verdad. Por si acaso, lanzad el objeto a la pared para que le alcance el sonido. Pues os voy a explicar por encima lo que es la esteatorrea. Es una especie de diarrea provocada por un problema digestivo. El intestino deja de absorber bien el agua y los electrolitos. O también puede ser porque nuestro cuerpo no pueda digerir o metabolizar bien los lípidos, que son las grasas. Lo que provoca la diarrea. Los que tienen este problema necesitan ingerir vitamina E. Fuente wikip... Esto os lo he dicho yo de mi cabecita porque soy muy inteligente. Nah, es broma, se lo he buscado por internet. Pues los hombres de Wade pretenden robar un producto contra la esteatorrea. No sé si es un producto muy caro o no lo sé, la verdad. Pero bueno, han matado monjas. Han robado medicamentos para los pobres huérfanos. Estos entran al infierno de cabeza por la puerta grande, vamos. Mientras explicaba lo que era la esteatorrea, habéis visto de fondo cómo matar al jefe. Lanzamos un objeto en el pasillo, le damos la vuelta para pillarle por detrás. Usamos el instinto en su cara, lo que pasa es que es más peligroso. Y escondemos su cuerpo en la piscina de bolas. Al siguiente hay que matarlo más o menos de la misma manera. Lanzamos el objeto más o menos en ese punto, nos escondemos y cuando veamos la oportunidad le pillamos por detrás. Pero hay que tener cuidado porque dentro todavía sigue quedando uno, así que hay que matarlo a escondidas. Yo sigo con la jeringuilla, pero una vez habéis hecho los tres desafíos de inyección sutil ya no hace falta. Vale, muy bien. ¿Quién está haciendo esto? Yo. Ahora simplemente entramos donde están los medicamentos y matamos al último. Ya estamos solos en esta zona, los hemos matado a todos. Menos a los dos primeros que los hemos neutralizado, qué suerte que tienen. Pillamos el cuarto fusible, o tercero si no habéis cogido el que hay al lado de los coleccionables, y ahora vamos a por los objetos. Acordaos de guardar cuerpos en la piscina de bolas siempre que os falten para llegar a cinco. Si habéis llegado hasta aquí tendréis muchísimos cuerpos que guardar. Vamos a ir por orden. Si venimos a esta sala encontraremos el fusible, si en el caso de que no lo hayáis conseguido, y el coleccionable... Pues lo mismo, si no lo habéis conseguido pues está aquí. Ahora iremos a por las armas de fuego, que entiendo que las han metido ahí los ecuaces, porque dudo mucho que las monjas tuvieran esas armas ahí. ¿Para qué las querrían, verdad? Primero, si volvemos sobre nuestros pasos, podremos encontrar la Zug TMP, que es una mini ametralladora. Advierto que todas las armas que enseño ahora siempre están ahí desde el principio del nivel, independientemente de dónde matemos a los ecuaces. En esta barra encontraremos la Aries Charging Ram. Además, si os habéis fijado, la Aries 24-7 es el arma que tiene 47 desde el principio, así que no hace falta buscarla. Si vamos a la zona de las plegarias nos encontraremos la escopeta M590-12G, y el segundo traje que es el de seguridad de Rosewood. Lo he dicho antes, pero yo recojo el disfraz ahora. Nos queda un arma de fuego, pero lo haremos en la segunda zona del nivel. Este es otro lugar donde se puede obtener el disfraz, al lado del coleccionable, y además se puede obtener si matan al de seguridad que haya atado en el piso superior. Pero bueno, es mejor salvarlo, ¿no? Aquí en esta misma sala tenemos el bidón de gasolina. Si subimos la escalera encontraremos el libro, aunque también hay un libro en la zona de las plegarias. Como hemos visto al principio del nivel, aquí tenemos el hacha de incendios, que es el único sitio donde está. Y si vamos hacia la derecha encontraremos el cuchillo, que también es fácilmente obtenible en la siguiente parte. Hay más robots de juguete por el nivel, pero que sepáis que aquí hay uno. Oh, oye, por favor, ya no me siento las manos. Desátame, te lo ruego. Sí, sí, cállate, todos tenemos problemas. Aquí estaba el extintor que hemos usado antes, y la ubicación de la jeringuilla la habéis visto al principio del nivel, así que vamos a por la siguiente parte. Por cierto, os recomiendo que si vais a ir con un disfraz, vayáis con el de Secuaz, porque el de seguridad de Rosewood y nada es lo mismo. Como si fueseis desnudos, igual. Si lo habéis hecho más o menos como yo, saltará el desafío de con los plomos fundidos, porque habíamos conseguido los cuatro fusibles sin que nos detecten. Aunque eso también lo hicimos en el apartado de historia de este mismo nivel. Esta parte es súper corta y hay muy pocas cosas que hacer. Nada más empezar hay una botella a nuestra izquierda, pero yo cojo otra botella más adelante. Esto es muy fácil de pasar con el disfraz de Secuaz, así que sigamos por aquí. No dejo de oír rumores sobre que... Bueno, da igual, no pueden ser ciertos. En fin, ha puesto a Wei de muy mal humor. ¿Nos estamos arriesgando para que ese lunático tenga una confrontación? Baja la voz, joder. ¿Y si ese lunático te ha oído? Cierra el pico y haz lo que te pagan por hacer. Seguramente no haya sido nada, pero mejor será asegurarse, ¿sabes? Más vale prevenir que curar, ¿no? Voy a ver qué ha sido ese ruido extraño. Vale, no hay problema, pero la próxima vez no pasará. Y desde fuera. Me encantan algunas frases de los enemigos. Hemos conseguido la botella de lo coleccionable de la misma manera que lo hicimos en el vídeo de la historia, así que no hace falta entrar más en detalle. ¿Quién es este tipo, joder? ¡Eh, idiota! Con esta ropa. Os recomiendo usar el instinto ahí porque siempre se gira en el peor momento. Y ya no hace falta ni que tomemos precauciones, así que vamos a por el jefe directamente y os explico cómo hacer el desafío de enfrentamiento que lo hicimos de hecho en el modo historia. Es bastante sencillo. Una vez tengamos el control de 47, bajamos por la escalera, le damos a esta manivela y pasamos por el conducto que hay a la derecha hasta el final. Es que más o menos haremos lo mismo que en el vídeo de la historia. Una vez salgamos, seguimos por el camino y le damos a la manivela. De esta manera habremos hecho el desafío de enfrentamiento. ¡Cállate, G-Wade, que estoy hablando, hostia! ¡Pues ahora te callarás por las malas! Pensaréis, ¿qué psicópata el Celiker que disfruta viendo a Wade morir? No, no es por eso que también... Es por quitarle el arma, la última que nos falta. La SA-44 Auto. Acuérdaos de qué tal será antes de que salte la escena. 47 llevará en la escena la pistola que llevemos encima. Y habremos hecho ya todo. Como veis, no nos han visto ni una vez. Esa baja innecesaria es al secuazo al que le hemos lanzado la jeringuilla. No sé por qué si le lanzamos la jeringuilla cuenta como baja innecesaria, pero si le creamos directamente la jeringuilla cuenta como neutralizado, cuando en realidad también le matamos. La prueba es que abajo lo cuenta como asesinato, donde pone muerte sigilosa. Y además, ambas maneras cuentan para los desafíos de inyección sutil, así que no entiendo por qué están separados en parámetros. ¿Será porque uno deja un charco de sangre y el otro no? Puede ser. En cualquier caso, no nos han detectado como intrusos y hemos matado, o neutralizado como dice aquí, a casi todos los de la primera zona con la jeringuilla. Así que lo vamos a dejar aquí. Si te ha gustado, dale me gusta, suscríbete si quieres más guías como esta, y nos vemos en otro vídeo. Adiós.